Hola, ¿cómo estás? ¿Quieres emprender y aún no sabes cómo lograrlo? Soy el chef Raúl López, chef ejecutivo de Nestlé Professional en México y te invito a emprender de la mano de los expertos. Si aún no sabes cómo hacerlo, no te preocupes, nosotros te llevamos paso a paso para convertir tus sueños en realidad. No te pierdas esta nueva sección que Nestlé Professional tiene para ti, donde podrás aprender por medio de tres pilares. Número 1, inspiración. Descubre poderosas recetas que te ayudarán a construir grandes negocios, tendencias que te ayuden a generar más clientes. Escucha y conoce a personas que puedan ayudarte a impulsarte. Tenemos un espacio de apoyo, interacción y aprendizaje para ti. Número 2, mejora tu técnica. Aprende cómo manejar alimentos, cómo conservarlos, cómo almacenarlos, etc. Además, tips, hacks, cursos y masterclass. Y número 3, administra tu negocio. Aprende conocimientos esenciales para aprender con éxito. Cursos de finanzas, marketing, estrategias, recursos humanos y mucho más. Y conoce productos aliados con formatos adecuados para arrancar tu negocio. Con los productos de Nestlé Professional y sus beneficios ahorrarás tiempos y movimientos con soluciones pensadas para lograr el mejor resultado. No te pierdas nuestras próximas cápsulas y contenidos. Déjanos tus comentarios y sobre todo, quítate el miedo. Recuerda que con el Red Professional encontrarás la inspiración para arrancar tu propio negocio. Hasta la próxima.